El respeto yo lo implanto en un lugar Difícilmente que yo tire y falle Aunque no me gusta entrar en detalle Mario Trampas, ese soy yo El respeto yo lo implanto en la calle Difícilmente que yo tire y falle Aunque no me gusta entrar en detalle Mario Trampas, ese soy yo Soy Mario Vargas, nací en los años 70 Criado por mi abuela ya que mi madre es ausenta Está cumpliendo una sentencia en narcotráfico y violencia El viejo mío ya tú sabes, el tipo brilla por su esencia Del caserío para el barrio, del barrio para el caserío Solo de chamaquito tuve que campear lo mío Aprendiendo de los vivos, recordando a los difuntos Fuerza de la histería, a los 15 ya tenía mi punto Años pasaban, vi como familia se vestían de luto Y yo vivo y coleando por listo y por astuto Mentira tras mentira me la sacaba de la manga Y me bautizaron en la calle como Mario Trampas El respeto yo lo implanto en la calle Difícilmente que yo tire y falle Aunque no me gusta entrar en detalle Mario Trampas, ese soy yo El respeto yo lo implanto en la calle Difícilmente que yo tire y falle Aunque no me gusta entrar en detalle Mario Trampas, ese soy yo La ambición, la codicia y la malicia se juntaron De mi corazón y de mi mente se apoderaron Quería más y más, sin llegar más alto Ahora es rabia poner labia y rifles y asalto Después de tantos años vivo soy una enciclopedia De la calle sobreviviendo a tres mil tragedias Me la sabía todo, pensé que era el más pródigo Sin darte cuenta que en la brea ya no existe el código Y aquí lo que tú siembras, eso tú cosechas Y como era de esperar se me llegó la fecha Y de este agua se rebala, nadie se escampa Y se acabó la historia de Mario Trampas Hablame Mario Trampas Acordate de mi hermanito, yo soy del negro El hermano del Rocky Si pensabas que estamos en los noventa Pues te equivocaste socio Toma lo tuyo Trampas El respeto ya no existe en la calle Difícilmente que diré si no falle No sabes quién pa' que yo entrar en detalle Habla como Mario que el tiempo se le acabó El respeto ya no existe en la calle Difícilmente que diré si no falle No sabes quién pa' que yo entrar en detalle Habla como Mario que el tiempo se le acabó Oye, cuántas veces te lo vamos a decir Hay caminos que al hombre le parecen derechos Pero sus finales son caminos de muerte No creas sabértela toda papi La calle está caliente Ya no vivimos los años setenta Mati Buntes Soprano Como que suena Ay bendito pobre Mario Trampa Busca Cristo Tú ¡Suscríbete al canal!